Conoce a las parejas reales del elenco de la telenovela Perdona Nuestros Pecados. Los actores de la telenovela Perdona Nuestros Pecados no solo triunfan en la televisión mexicana gracias al exitoso melodrama, sino también en el amor, por lo que te presentamos a las parejas reales de los actores. Lamberto es el personaje de Ricardo Fastly, quien desde 2014 está casado con Liz, quien afirma que es el amor de su vida. Incluso es común que el actor comparta en Instagram románticas fotos al lado de su mujer, a quien le dedica amorosas palabras. Fernanda Ordapilleta, aurora en Perdona Nuestros Pecados, conoció a su novio el actor Ramsés Alemán en la telenovela Mi Fortuna Es Amarte. El flechazo se dio y ahora la pareja comparte el mismo hogar. Incluso en las últimas semanas surgieron rumores de una posible boda por un anillo de promesa que la actriz luce. Josep Gamba encarna a Horacio en Perdona Nuestros Pecados y en La Vida Real vive una espectacular historia de amor con Natalia Leal. El galán de telenovelas presume en su perfil personal lo enamorado que está de su novia, provocando un sinfín de reacciones por parte de sus admiradores. Jorge Salinas, quien da vida al despiadado Armando en la producción de Los Ceros Suárez, está casado con Elizabeth Álvarez desde 2011 y su historia de amor nació en las grabaciones de la telenovela Fuego en la Sangre. Cuatro años después completaron la familia que ya habían formado y le dieron la bienvenida a sus mellizos Máxima y León, quienes son idénticos al actor. Erika Buenfil y Emanuel Palomares supuestamente son pareja, de acuerdo con información del portal Fama, Buenfil y Palomares tendrían un romance desde junio de 2022. Los actores han preferido mantener en secreto su relación para evitar los cuestionamientos y la exposición mediática. Oka Giner interpreta a Elsa y a diferencia de su personaje, en la vida real tiene una feliz historia de amor con Nacho Redondo, con quien se casó en 2022 en una majestuosa boda. A través de las redes sociales, la actriz destaca lo enamorada que está de su esposo, a quien le dedica emotivos mensajes. Mi eterno enamorado, te amo con el alma, detalló la protagonista de telenovelas hace unas semanas. ¿Cuáles son tus parejas favoritas? Cuéntanos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.